Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola, que se viva flor de piel. Si yo fuera Maradona, y un partido que gana, si yo fuera Maradona, y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Diego nuestro que estás en las canchas, santificada sea tu zurda. Venga a nuestros ojos tu magia, y háganse tus goles recordar así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día, y perdona a aquellos periodistas, así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. Maradona no está capacitado para conducir el seleccionado argentino de fútbol, lo digo ahora, antes. Maradona no es técnico. De lo peor que le he visto en toda mi vida a la selección. Puedo hacer la gestología que hizo, el tirase de panza, que son payasadas, que avergüenzan a todos, directamente con el repechaje. Está haciendo quilombo todos los meses Maradona, se pelea con todo el mundo. Y le debe seguir dando, hermano. A los que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. Ahí voy, ahí voy. Que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. Maradona, haga esto. A mí me dio vergüenza. Tiene que echar a Maradona, está claro. No tiene ni siquiera que renunciar porque sería un gesto digno de alguien que no lo es. Maradona, como un desahogo de un futbolero que todavía no se puso el traje de técnico y todavía sigue siendo como futbolista. Déjame decirte que un desahogo que en un país más en serio, con fútbol más en serio, le debería costar la renuncia, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Política, es entendible, ¿no? Que hay cosas políticas, que la AFA no está bien con muchos medios, que muchos medios no quieren que la selección le vaya bien, ¿sí? Entonces hay cosas políticas que hacen a todo esto. Yo, como presidente de una institución afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino, hoy presenté una nota pidiéndole al Comité Ejecutivo de AFA que considere la posibilidad de rescindirle el contrato a Maradona. Pero hay un periodismo que, en este caso, hinchaba para que nosotros quedamos realmente afuera. Puede influir mucho en los problemas que hubo por la televisación, este tipo de cosas. El periodismo se corresponde con la moral que se instauró por parte de jefes y dueños de medios ladrones, que se robaron el fútbol, que no iban a permitir que se hablase de lo que había que hablar. Entonces fueron a la chicana, a lo amarillo, a la polémica, al disparate, a la tontería y a la guaranguería. Ese es el periodismo que ellos prohijaron. Hoy hay gran parte de la ciudadanía que se siente castigada, agraviada por lo que dijo Maradona. Alguien me comentaba que estaba comiendo con mi familia, era la hora de cenar, tras el partido, y yo estaba con mis chiquitas, y mis chiquitas me preguntaban qué significa chupamela y ahora me la van a mamar. Si los chicos no saben, no saben. Y aparte, pregunto, Fernando Niembro, que estaba hablando, o revisaba con lo dijo Maradona, repitió las mismas palabras. El programa de él, ¿va a las 2 de la mañana o va a la tarde y en una radio y cualquiera puede estar en el auto con sus chicos y él acaba de repetir las mismas palabras? ¿Se puede ser tan hipócrita? Hoy háganse cargo también ustedes, porque los que generan todo esto también son ustedes los periodistas. Lo que pasa es que los que lo ponen en una categoría intelectual superior son los periodistas precisamente. Pero digo, ahora se dan cuenta que ese tipo que te lo puede decir, la mentira de adentro, chupamelá y todo eso, es un desagradable, es un personaje jodido, es un personaje difícil, representa desgraciadamente a la Argentina y es una pésima representatividad la que tenemos con este personaje. Maradona está más allá de cualquier juicio, es un ícono de la cultura argentina. Y es una pésima representatividad la que tenemos con este personaje. Maradona no está capacitado que acepte su condición de hombre. No es Dios. Hola Eduardo, es impresionante lo de Maradona. Digo, es impresionante lo que convoca a este hombre. Sin duda, bueno y en Nápoles especialmente. Impresionante. Especialmente. Es Dios. No es Dios. ¡Oh bueno! Es Dios. ¿Sabes cuántas cosas de la sencilla se ha dicho? Lo pones todo dentro de un gorro, todo en la misma bolsa y decíselo además, desde la ingratitud, desde el desprecio, desde la mentira, desde la chicana y te vuelven loco. Y cuando te vuelven loco y vos, también es verdad que sos un poco, qué sé yo, Dios en todo esto, o lo sentís así, se te va la mano. Maradona es quizás el único Dios viviente que existe, ¿no? La gente lo adora en todas partes del mundo como a un Dios. Y probablemente la gente se reconoce en él porque es un Dios sucio. Es un Dios pecador. Es el más humano de los dioses. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Dijo este, mi amigo, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Montiovisión. Quiero dedicárselo a todos los argentinos y a los demás que la sigan mamando, es decir, de parte de Diego Armando Maradona. No te trajes la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, carneta la selección! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, carneta la selección! ¡Ay, carneta la alta la muerte! Porque Argentina yo la quiero, porque es un sentimiento que nos lleva del corazón. Y no me importa lo que diga, es un puto periodista la puta que nos parió. Las críticas que recibió Diego Armando Maradona de parte del mundo del fútbol, lo han puesto como un objetivo, ¿sí? Uno recuerda la canción del 86, ¿sí? Solo pa' que creer, igual somos campeón. ¡Esta buena! Ya la baila, baila de corazón. Solo pa' que creer, solo pa' que creer, igual somos campeón. Lo que generan todo esto también son ustedes los periodistas. Entonces, aquel que era la pelota no se mancha, filosofía, maravilla. La pelota no se mancha. La cancha que yo vivo en Seguroles y Habana, 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar. ¿Fuiste a ver muchos recitales o poco en tu vida? Te preguntaste las mismas vidas. Estaba más recitales que los de Juárez. ¡Es cartonero! ¡Es cartonero! Lo que pasa es que quiere la plata para el sol. ¿Qué nos escapa la tortuga? ¿Es negro. ¿Sabían ustedes? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe para los argentinos. Y para los brasileños también, debutó con un pibe pelé. Eso más fue eso que un dólar celeste. No hay que tomar el aceite al gato. No, es que es más... Prácticamente era Sócrates, Maradona. Hoy, Chupala es la peor de las expresiones del mundo. Es un tipo caliente expresándose. No me voy a... No voy a pedir disculpas de nada. Fue un desahogo. Le pedí disculpas a las damas. Le pido disculpas a mi vieja. Y a las mujeres argentinas. Y a las uruguayas que estaban mirando. O a las mujeres del mundo que estaban mirándola. Pero a ellas nada más. A nosotros no. Pero digamos que Maradona se pronunció a favor del fútbol libre. A favor del sexo. A favor del sexo. A favor de la vida. Yo me quedé en casa, en bata y dije, sí, queremos sexo. Sí, queremos sexo. Vamos, vamos, vamos. A favor del fútbol de la canción de vieja. Es dramaticismo. Y me la chupen. Tampoco dijo que se tirara a torres gemelas. Que se la chupen. Que me la hacían chupando, claro. Como digo ayer, el gran filósofo argentino, Diego Armando Maradona, a toda la gente que no creyó en mí, que me la... A comerla. Ok. ¿Quieres jugar más? Ok. ¡Déjalo a mi vieja! Abajo y a trabajar, ¿eh? Yo creo que nadie la chupa mejor que un hombre a otro hombre. Lo que me parece que tal vez tendrías que perfeccionar la técnica de felación. No te pongo, chuparla. ¿Por dónde clasificamos? Aquí la gran noticia no tiene que ver ni con los periodistas, ni quién la chupó, ni quién no. Aquí la chupó, el gran chupo. Quiere salir el TBR, ¿no? El gran chupo. Quiere salir el TBR. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Hay que decir que el periodismo argentino deportivo y en general no goza de un buen momento O sea, más allá de la situación de Madagona, los periodistas a veces inventan Diego fue referente de ustedes al tener Exabruto hacia la prensa ¿Ustedes se solidarizan, generalizan esa opinión? Vos decís ustedes y yo soy yo No, digo, ustedes, la selección, el equipo de fútbol Y yo soy yo Ustedes, cuando nosotros generalizamos, a ustedes no les gusta ¿No? Estoy hablando igual, general Bueno, te pregunto a vos, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Madagona? Yo creo que cada uno tiene su manera de desahogarse Vos no lo compartís Eso lo decís vos No, te pregunto, no es una pregunta, no es una afirmación No, me dijiste, ponela de nuevo Bueno, te hago la pregunta, ¿lo compartís? Lo comparto y no lo dejo de compartir, yo no tengo por qué analizar las reacciones de los demás Ni juzgar a nadie Se ponen en un rol de jueces los periodistas Que son diez veces peores que los críticos de espectáculo Y vos, perdón Que ya son turros profesionales Los periodistas deportivos se ponen en un lugar Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien saquera Un pelotudo que no hablaba, raro que no se le entendía Prefiero que nos ataquen Correr el riesgo de que sea sometido a prueba nuestro esquema defensivo Pero con la fantasía de que por atacarnos Vamos a encontrar un equipo menos rígido Y menos estructurado Y con más espacio para que nos resulte más fácil atacar Traducido Porque me doy cuenta que ni yo lo entiendo Una pueblo como si fuese hoy Hoy es Dios para un montón de periodistas Acá hay un problema El técnico sería Bielsa, pero no está Un técnico como Bielsa, ¿usted cree que es un técnico que sabe transmitir sus ideas? Bielsa es el mejor técnico que tuvo hace cuarenta años de la selección argentina ¿Y vos no fuimos primera rueda? El mejor técnico ¿Quién es este tipo? ¿Quién carajo es Bielsa? No ganó nada ¿Qué qué? ¿Cuándo tuvo que demostrar un campeonato del mundo? Llegando a las peores cagadas que pudo haber en el fútbol El peor técnico de los últimos tiempos Bielsa es el mejor técnico que tuvo hace cuarenta años de la selección argentina Alguien me comparó hoy con Bielsa Bielsa se creció en la familia de uno de los juristas Y hombres de la cultura más importante que ha tenido el país Naturalmente se corresponde su educación, su nivel intelectual, etc. Con esa oportunidad que le dio la vida Diego es Villafiorito Diego es pelea en el campito Diego es resentimiento Diego es bronca juntada Diego es pelea contra cualquiera que le quiera enrostrar una forma de poder Entramos por la puerta grande Ahora que nos torearon Vamos a ver Ahora hay que hacer de torero ¿Qué pasaba en la vida de Maradona si Argentina no iba al Mundial? ¿Te lo preguntaste? El primer fusilamiento que iba a haber en este país se llamaba Diego Armando Maradona Hasta en ese fusilamiento iba a morir de pie Porque yo elegí, elegí esto Yo te vengo a ver en este país se llamaba Diego Armando Maradona Yo te vengo a ver en otro lado Y va a estar lento 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 Y el vencimiento Y otra vez de este miembro No se compara Con otra hinchada Soy argentino Es la buena y es la mala Yo te vengo a ver en otro lado Yo te vengo a ver en otro lado Y va a estar lento Y solo pueden contigo Si te acabas brindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Que la sigan mamando, decide De parte de Diego Armando Maradona ¡Gol bueno! ¡Gol bueno! ¡Gol bueno! ¡Gol bueno! ¡Gol bueno! ¡Gol bueno!